Música ¿Qué pasa compañeros? Estamos haciendo un nuevo video de Wolfie Vale, lo vamos a probar Y estamos con Sergio Hola Tú te has adelantado tío Que estamos comenzando Vale, vamos chicos Ven, voy a intentar nada a Sergio Coño Hola Sergio, guapo ¿Tú serás el más bueno de Wolfie? No, no, no Aquí no 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 Vamos a jugar No, 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 no No, no, no ¿Qué es esto? ¿Logo? A ver si voy por aquí No, 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 no No, no, no No, no 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 Eh 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 Ahora, 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 ahora Eh, a ver si voy a ver No, no, no Ay, que fue Ay, menos mal tío Qué gusto Chete Conmigo No me he metido yo Has perdido un tiro por el tonto ¡Loku! ¡Loku! Pensaba en el mapa No puedo saltar No sé cómo se pone ¡La bajada, loco! Que casi me caigo Casi me salgo fuera Cuidado, no te salgas fuera La bajada ¿Cuántos días más? ¿Tres? Mira, me lo he hecho Yo en tres, ¿eh? Me lo he hecho Me he hecho en tres En cinco Te lo vas a hacer En seis Te lo vas a hacer Vale, no Si me vas a sentir bien Seis 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 Nos miramos al final Como vamos No podemos mirarlo ahora ¿Eh? Goodbye ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! ¡Qué guapo! ¿No el mapa? ¿Este loco? ¿Es guapo? ¿No el mapa? No me pongo, ¿eh? Salte, salte Salte aquí ¡Mierda! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo se llora? No, perdón Lo que sube, baja ¿No lo sabías? Es que me cabe en ti ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Qué? Te iba a ir igual ¡No! Te he empujado ¡Casi! Tiene que ver No, se la que se ha quitado La que se ha quitado toda mi cuenta de eso, tío Es que es imposible que se quede ahí Bueno, bueno Pues va a cortar, pues Es que he puesto 5 minutos Hostia, mira debajo del suelo ¿Qué va? ¿Qué va? Es que me quedan detidos, tío Casi me lo hackeado, ¿has visto? Estaban a hackearlo Mira, mira Oh yeah, oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Ah, sí, he perdido Pero yo no creo que... ¿Cómo lo hizo, tío? A ver ¿Cómo le doy opciones? Opciones A ver, opciones Coleta Boom Hack Esto Colormo Trial Un grave ¿Cómo me quito lo de un grave? Ahí es todo ¿Cómo vendo esto, tío? Que me quiero quitar aquí Que lo puse ahí De un grave Sergio Un otro ¿Cómo? ¿Cómo si hago dos graves? Ahora ¿Cómo se lo hago dos graves? ¿Quién te es? Sergio, si no lo metes en esto ¿Quién te los dos? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Coño! ¿Y eso? Dios mío todo en esta bolita ¿Qué ha pasado? Mira, mira, que la... ¿Qué dices? ¡Loco! A ver, me voy a la lado ¿Dónde estás ya? Pues no quedas Ya no te quedas ni nada ¿Tienes un chile? ¿Tienes un chile? ¿En cuánto? En tres Bien ¿Qué ha pasado con tu zona, eh? Pues le doy súper fuerte y ya está Weasel Sonido 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 A oto planeta mamá en thrill Airroi a ir Entre Joug ¡Hollinggan! Todos дж ¡Vamos! 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 ¡Y baja! ¡Vamos! 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 ¡Y baja! ¡No seréis los más tortugos! ¡Y esto! ¡Mira! ¡Me escamo en todo! ¡No seréis los más tortugos del planeta! ¡No! ¡No seréis los más tortugos! 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 ¡No seréis los niños! ¡No seréis los más tortugos! ¿Cómo que dices que voy a ganar? Vaya, que soy yo para más Me río ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Cague! ¡Cague! Lo flipo ¿Cómo que dices que voy a ganar? ¿Cómo que dices que voy a ganar? ¡Tú no tendrás la mayor suerte de la historia, no?! ¡Venga para abajo! ¿Te lo habéis hecho aquí, pues? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Me le hacen! ¡No! ¡Me cayó por ti! ¡Ay! ¡Tú paseras! ¡Y Dios mío! ¡Que cierra la pelota! ¡Y Dios mío! ¡Qué y lo peje! ¡Qué y lo peje! ¡Qué y lo peje! ¡Hay que hacer lo de tu toque! ¡Tú pierds! ¡Tú pierds! ¡Y tu pides! Por ahí no, por ahí no me lo he hecho yo Ah, hay una meta ahí Yo por ahí eh, yo le he hecho por ahí y ya lo repito desde, desde, desde atrás de todo punto ¡Ay nooo! Me voy a meter el ratón ¿Qué va a ser a Fragas, no el ratón? ¡Me cago en este primo! ¡Me he echado! ¡Me he echado! ¡Adiós! ¡Me he echado! ¡Adiós! No quiero que me esté subiendo todo, mira así, toma ¡Ah mío, es mío, mío, mío! ¡Ah mío, mío! ¡Ah mío! ¡Cuando venga, te empujo! ¡Ah mío, mío, mío! ¡unes, íbate! ¡Ah mío! ¡Uno, déjé! Nhebe strassd No, siete 9, 9, tal vez el 9, tal vez el 10 o el 11 o el 11 el 7 no, no se fijaron los 4 el mismo se manda esta guapo no este mapa no, no, que he jugado no es porque no coño, me quedo aquí Sergio ha nada de llegar tío ah, no he llegado what's the music 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 ¡No ves en tres! ¡En tres! ¡En la primera, Sergio, esto! ¡En tres a la primera, tú, esto! ¡En tres! ¡A lo do! Yo lo metí así, Sergio. Pues yo lo metí así, ¿eh? Lo que... ¿No? ¿ España? ¿Noチende? ¡No! Yo creo que HAHAHAH Ya ha, ya ha, ya, ya, ya no ha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!